Hoy con nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo, Pati Herrera, bendiciones, ¿hay consecuencias espirituales de parte de Dios por no haber empezado a ejercer el ministerio al que él nos llama? Bueno, consecuencias como tal no podríamos decir. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos, nuestra vida toma sentido cuando nosotros estamos realizando el llamado de Dios. O sea, cuando tú estás realizando el propósito con el cual tú naciste, tu vida fluye como un carro que va de bajada. O sea, no tienes ninguna clase de esfuerzo, no tienes que esforzarte, o sea, todo te fluye tranquilamente porque tú estás trabajando en lo que Dios te llamó. Pero cuando nosotros por equio y manera, no sé, puede ser rebeldía, desconocimiento o distracción, nosotros no entramos en el ministerio que Dios nos ha llamado, entonces nuestra vida comienza a dar tumbos en la vida. O sea, no tenemos una fluidez en nuestra vida como tal. Nuestra vida comienza a andar sin rumbos por un lado y por otro. Entonces, primeramente, pues hay que asegurarse, tener claro cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, porque yo nací por una razón, nací en este tiempo por una razón, vivo, estoy vivo, es por una razón muy específica. Cuando uno está cumpliendo, como quien dice, el papel que fue encomendado en esta película de la vida, entonces todo está bien. A veces somos extras, a veces somos figurantes, a veces co-protagonistas, a veces protagonistas, a veces antagonistas. Sí, que cosa que no se debería, ser antagonistas. Pero de todos modos, cuando uno cumple todo el libreto que dice David, dice David, mi vida estaba escrita en un libro y mi vida ocurrió conforme estaba escrita en el libro. Jesús dice, mi vida se fue cumpliendo conforme en el rollo del libro está escrito de mí. Imagínate, o sea, un libreto escrito, un libreto. Y que todo se fue cumpliendo conforme estaba escrito en el libro. Entonces, así cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir en esta vida. Y cuando uno lo está cumpliendo, que es el llamado, cuando uno lo está cumpliendo, oye, tu vida fluye con una facilidad, fluye con libertad, con tranquilidad, sin oposición, todo se te da, porque tú estás en el, en el, en el, digamos que, en el, en el llamado, en el, en el fluir de Dios, estás andando. Y ahí hasta que Dios pues diga, diga hasta aquí.